Ah, le damos salutación con alegría y deleite para que se hagan presentes a esta humilde invitación de conocer su región y reforzar la hermandad, principal identidad del gran pueblo americano que siempre está de la mano con su musicalidad. Estamos invitando para el curso Tradiciones Musicales e Identidad Nuestroamericana. En este curso buscamos las coincidencias entre las tradiciones musicales que tenemos en este continente y nos preguntamos, ¿qué es lo latinoamericano? ¿Existe o es un conglomerado de fenómenos diferentes? ¿Cuál es esa nuestra latinoamericana? ¿No somos más globales que locales? Algunas veces intuimos nuestra idiosincrasia, pero ¿en qué reside realmente? El seminario aborda diferentes expresiones de la música tradicional de nuestra América que nos permitirán hacer un análisis crítico del discurso colonial separatista y eurocéntrico presente en nuestros pueblos, con miras a la construcción de una visión desde y hacia nosotros mismos. Estar a cargo de docentes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Venezuela. Vamos a reconocernos entonces en el otro a través de esas costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro continente. En tiempo de periquera vamos a finalizar El suelo es una parte de lo que se va a bordar Décima, fantano y santo y fiesta para estudiar Y el poder reconocer lo que nuestra meta es alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!